Hola, buenas tardes a todos. Estamos conectándonos en una ocasión especial para hablar un poco del programa de Prodiaba, un poco de la cuestión administrativa y también de los pacientes que tenemos y los resultados. Hoy primero vamos a ver las diapositivas de Jerónimo Zambrano, que es el director ejecutivo de la fundación, que nos va a mostrar un poco cómo es el tema administrativo, para que los pacientes no se pierdan y podamos acelerar un poco el camino de todo esto, es una patología bastante compleja. Y después va a presentar Joaquín Saleme, los casos de retinopatía diabética que nos llegan a la fundación, algunos muy complicados y algunos con muy buenos resultados, a pesar del estado catastrófico inicial, en muchos casos. Por lo cual él nos va a mostrar que vale la pena, incluso en aquellos que están muy comprometidos en darles una chance. Así que bueno, los dejo con Jerónimo y a continuación de él, Joaquín va a mostrar los pacientes. Jero. Julio, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a robarles solamente unos minutos de la parte administrativa. Este programa empezó a funcionar en 2011, estuvo originalmente orientado a personas con diabetes y fundamentalmente para tratar la patología vitro-retinal, que es la principal consecuencia de la diabetes, la retinopatía diabética. Hoy, después de todos estos años, para hacerlo breve y concreto, es a quién está dirigido hoy el programa, es a personas sin cobertura de salud, o que tengan Incluir Salud, que es el ex-profe, que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires, porque es un convenio que tenemos a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y que tengan un problema de retina, sean o no personas con diabetes, tengan o no diabetes. Sobre todo en este contexto de pandemia en el que los centros de salud se han enfocado fuertemente en el tratamiento de los pacientes con COVID, hemos aprovechado para ponernos en contacto con los centros de salud para reforzar este concepto. Nosotros estamos tratando pacientes que no son diabéticos, pero que tienen un problema de retina, un paciente con un desprendimiento de retina, otras patologías asociadas, e incluso también algunos pacientes que tengan alguna afección vinculada con la retinopatía, que no sea de retina, por ejemplo, un glaucoma neovascular. ¿Cómo hay que hacer para derivar un paciente? Nosotros en este momento necesitamos recibir a los pacientes con dos elementos o dos requisitos. El primero es una orden médica que tiene que estar realizada en un hospital público, no necesariamente provincial, puede ser un hospital municipal, de los tantos que hay en la provincia de Buenos Aires. Un hospital provincial, por supuesto, y también teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos hospitales monovalentes muy fuertes en la atención, como son en la Iglesia de Santa Lucía, se pueden recibir pacientes que tengan una orden médica de uno de esos hospitales. La orden, bueno, debidamente confeccionada, fecha, firma y sello del médico, lo repetimos porque a veces alguna orden viene sin fecha, y tiene que tener un sello del hospital o un recetario membretado como para que los auditores puedan identificar el hospital. Además de la orden médica, necesitamos la autorización o el pedido de práctica de alta complejidad, que eso se gestiona. En los casos de pacientes que vienen derivados del hospital provincial, la dirección médica del hospital tiene la posibilidad de gestionar el GEDO o el SOLPR, SOLPR es solicitud de práctica, y en los casos, en los pacientes que vienen derivados del hospital municipal o de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que venir derivados a través de la región sanitaria. La región sanitaria es el organismo del Ministerio de Salud que está en cada región y tiene sus referentes tanto de Prodiaba como de dirección médica. Ellos son los que nos facilitan las autorizaciones. En el caso de la región quinta, que es una región con la que trabajamos hace mucho y muy bien, los médicos le pedimos, o la región le pide a los médicos, que llenen un formulario en la web como para evitar que el paciente tenga que trasladarse físicamente hasta la región sanitaria. Así que, a los de región quinta se les agrega ese requisito del formulario. Una cosa que me olvidé de mencionar y que no está acá es que tiene que ser derivado por un médico oftalmólogo. En algún caso, de regiones en las que por ahí haya poca cobertura de oftalmólogo, se puede llegar a hacer la excepción, pero el 99% de los casos tiene que ser derivado por un médico oftalmólogo. Les voy a dejar acá, estos son los, el correo de contacto para hacer consultas, el teléfono de la fundación y un celular de WhatsApp al que pueden hacer las consultas que estén vinculadas con esto. Ya sea para pacientes nuevos, para seguimiento de pacientes, bueno, la verdad es que tenemos un equipo administrativo muy bueno que sigue a los pacientes y que intentamos, incluso en medio de todo este lío, tratar de que todo circule a una velocidad razonable. Así que bueno, los dejo con el doctor Saleme, que le va a hacer una presentación de por qué nuestra filosofía es nunca rendirnos con estos pacientes. Así que bueno, te dejo, Joaco, que avance. Vale, gracias, Quiero. Hola Julio, hola Pablo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Hola Joaco. Sale bien ahí. Sale bien, Joaquín. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Saleme. Soy, actualmente estoy haciendo el fellowship de Retina en Fundación Zambrano. Vamos a hablar un poquito de lo que es la retinopatía diabética y ver cómo es el manejo de estos pacientes en la fundación y ver algunos casos tanto de la parte más leve a la parte, a los casos más complejos. Epidemiológicamente hablando de la retinopatía diabética, sabemos que la diabetes es una epidemia mundial con alta tasa de morbi-mortalidad. La retinopatía diabética es una complicación microvascular que afecta a una de cada tres personas con diabetes. Y es la tercer causa de ceguera irreversible en el mundo, pero es importante destacar que es evitable. Es la primer causa de ceguera en edad productiva y la principal causa de disminución de la agüeza visual es el edema macular. Como vemos en este estudio, todos los pacientes a largo periodo, por ejemplo en los diabéticos tipo 1, el 90% va a presentar algún grado de retinopatía diabética. Así, casi con un porcentaje bastante parecido, tanto en los diabéticos tipo 2 insulina dependientes. No tanto en los diabéticos tipo 2 no insulina dependientes, con un porcentaje del 53%. Cuando hablamos de factores de riesgo de progresión, tenemos una lista bastante larga, en donde tenemos en cuenta la duración de la enfermedad, la embolidumina glicosidada, presión arterial, dislipenia, tabaquismo, alcohol, actividad física, y uno que es importante, y más en este contexto en el que estamos viviendo, que es el estatus socioeconómico del paciente. Los principales que nosotros tenemos en cuenta en el momento que el paciente ingresa a la consulta es la duración de la enfermedad y la embolidumina glicosidada. Hay varios estudios que reportan que el control de la hiperglucemia es fundamental en estos pacientes. Si el paciente con una hemoglobina glicosidada del 10%, generalmente tienen 5 veces más probabilidad de generar una retinopatía diabética proliferativa en comparación a un paciente con una hemoglobina glicosidada de 7. Si hablamos de tipos de retinopatía diabética, lo podemos dividir en dos. En los pacientes que tienen una retinopatía no proliferativa y proliferativa. Dentro de los no proliferativa tenemos la parte no proliferativa leve, en donde el primer signo que vemos van a ser los microneurismas. Estos mismos son saculaciones de los vasos que se producen por la pérdida de los pericitos en la pared de los mismos. Vemos como son lesiones sólidas, bien redondeadas, de bordes netos, que a veces los confundimos con las microhemorragias. Estas microhemorragias pueden ser tanto profundas o superficiales. Las profundas las vemos más como manchas redondeadas, que es lo que hace más diagnóstico diferencial con los microneurismas. Una forma de fácil extinción entre estos dos es la angiografía. Y las más superficiales que lo vemos como hemorragia es el llama. El siguiente estadio es la moderada. Es un poquito, vemos un número más importante de microneurismas y microneurismas, pero menos que en la severa. También encontramos arroz agregamento venoso, por lo general en un cuadrante, que son irregularidades del calibre tanto de las venas como de las vénulas, y donde hay segmentaciones de estenosis y dilataciones. Cuando tenemos presencia de arroz agregamento venoso, hablamos de gran progresión de la retinopatía diabética. Luego, por último, tenemos la retinopatía diabética no proliferativa severa, en donde para hacer un poco más simple su clasificación o su forma de clasificar en el momento de estar frente al paciente, ver el fondo de ojo, establecemos una regla, que es la regla 4-2-1, en donde decimos que es la presencia de microneurismas y hemorragias en cuatro cuadrantes, el arroz agregamento venoso, que podemos encontrarlos en dos cuadrantes, el amir o irma en al menos un cuadrante. Estas irmas son anomalías microvasculares intrapatinalas, que son áreas donde se encuentran capilares dilatados y tortuosos, en respuesta a una isquemia focal. A veces son muy difíciles distinguirlas también de las neovascularizaciones, más cuando son extensas. Entonces, una forma buena de distinguirlas es mediante la RFG. Los neovasos también son más superficiales que los ídolos. Y por último, tenemos en un estadio más final, las retinopatías diabéticas proliferativas, con un estadio temprano y otro avanzado. En el temprano, donde vemos especialmente la formación de neovasos a nivel del disco óptico o papila, también tiene una predilección por el cuadrante temporal superior, y una retinopatía diabética proliferativa avanzada, en donde ya vemos la formación de membranas fibrovasculares. Estas membranas fibrovasculares generalmente se organizan alrededor de todo lo que es las arcadas temporales, y suelen dirigirse hacia la periferia, generando desprendimientos traccionales y diferentes patologías. Pero dentro de la avanzada también encontramos hemorragias vitrias y hemorragias subhialoidas, estos desprendimientos que acaban de mencionar. Cuando hablamos del edema macular diabético, podemos clasificarlo según la ETDRS, que es una clasificación más compleja, y si no hacerlo un poco más simple. ¿Está presente o ausente? A su vez, si está presente, lo clasificamos en leve, moderado o severo. Eso en base a la cercanía que tiene hacia la mácula. Otra forma de distinguir este edema macular es si es de tipo traccional, como es el que vemos en esta imagen. Que tiene otro tipo de tratamiento que no es como el edema macular clásico, de tipo no traccional. Saber que el edema macular es la principal causa de pérdida visual y que puede estar presente con o sin retinopatía diabética. Estos son los tres tipos de edemas maculares que encontramos en pacientes diabéticos. Encontramos en un edema macular sistoido, que generalmente en estadios tempranos los ubicamos en las áreas, en las capas más externas, y luego se van organizando en las capas más externas. Son áreas hiporreflectivas alrededor de un tejido retiniano circundante. Luego tenemos este tipo de edema o líquido subretinal que genera un dependimiento sedoso de sedoso de retina que generalmente se ubica al nivel subcovial. Y por último, el edema macular de tipo difuso. Este edema generalmente tiene un aspecto conforme y hace difícil reconocer las estructuras. Entonces, cuando viene un paciente, ¿cómo es el manejo de estos pacientes con retinopatía diabética? Y acá voy a hacer un capidez en que cuando entra el paciente a la consulta, nosotros no solamente tenemos en cuenta el fondo de ojo del paciente, sino el contexto general. Tenemos en cuenta tanto el control glucémico, el control de la hiperglucemia, el paciente, la distancia del paciente, la adhesión que vemos que puede llegar a tener el paciente al tratamiento. Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos decir que en los estadios leves podemos hacer controles anuales. En una retinopatía moderada podemos hacer control semestral. En una severa, generalmente, nosotros controlamos cada 3-4 meses. Acá dice panfotocoagulación. Nosotros generalmente en la fundación, el 80% de los pacientes, y por no decir casi todos, vienen a la consulta ya con una muy mala adhesión del tratamiento o con males controles, con hemoglobinas glicositadas altas. Entonces, nosotros decidimos, en base a este contexto que les había comentado, tratar a pacientes con una retinopatía diabética ya severa, tratándolos con una buena panfotocoagulación. Entonces, no dejamos que esto siga avanzando. En un paciente con una fase proliferativa, generalmente hacemos control cada 2 o 3 meses, sin excusas y sin excepción, panfotocoagulación a todos y en caso de ser necesario vitrectomía. El edema macular, lo controlamos cada 2-4 meses, siempre con un OCT en la consulta. Como primera línea, tenemos la línea de los anti-actiogénicos. Como en los casos refractarios, podemos utilizar corticoides y en caso de un edema hipotraccional o difuso refractario de los mismos corticoides, podemos hablar de una vitrectomía. Entonces, cuando hablamos de un aumento de la progresión en 1 o 2 estadios a lo largo de 4 años, hablamos de una predilección muy fuerte del desarrollo de retinopatía diabética a lo largo de los 6 próximos años. Si hablamos de la ETDRS, habla de que la evolución de la retinopatía diabética no proliferativa a formas proliferativas, a formas de tipo proliferativas, es, fíjense, la moderada. El 27% de los pacientes a los 5 años va a presentar progresión a una retinopatía diabética proliferativa. Y si nos vamos a la severa, casi la mitad, el 56% de los pacientes a los 5 años presentan ya una progresión a este tipo de estadio. Ni hablar de la severa, que es cuando se presentan dos o más signos de lo que habíamos hablado de la regla 4-2-1. Entonces, ya al año hablamos de una progresión del 45% a retinopatía diabética proliferativa. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Todos estos pacientes que son, ya sea con una retinopatía diabética no proliferativa, severa, o, obviamente, todos los pacientes con fase proliferativa, lo que hacemos es tratarlos. ¿Con qué? Con panfotocoagulación. ¿Cuál es? Esto lo hacemos con el láser de argón. Su objetivo va a ser estabilizar la retinopatía y prevenir la pérdida visual severa con una efectividad aproximada del 50% al 90%. En los estadios más tempranos de la enfermedad, generalmente, en un estadio más temprano, generalmente, tienden a regresionar un 70% de los casos. ¿Cuáles son las indicaciones? Como habíamos dicho anteriormente, retinopatía diabética no proliferativa severa con mala adhesión al tratamiento o mal control glucémico, retinopatías proliferativas de cualquier tipo o isquemia extensa en la RFG, en la geografía, ya lo vamos a ver en un par de casos más adelante. Otra de nuestras líneas de tratamiento frente a estos pacientes son el uso de antiangiogénicos con anticuerpos monoclonal recombinado, humanizado, permiten la regresión de la neovascularización y la resolución de la hemorragia víctima. inhiben el BGF y la otra opción, si no responden a los mismos, podemos usar teamsinolona y dexametasona como dispositivo intravitrio en el cual tiene menos reacciones adversas que la teamsinolona, pero a veces por cuestiones económicas se opta por la teamsinolona. Siempre estos pacientes hay que tener una conducta más estricta en los controles porque son pacientes que tienden a generar hipertensión ocular, tienen altas chances y la formación de cataratas. Cuando hablamos de indicaciones quirúrgicas puede ser para permitir una mejor visualización de la retina, por ejemplo, en pacientes que presentan indicación de panfotocoagulación y por motivos, por ejemplo, tienen una catarata, a veces nosotros optamos por hacer el láser lo más que podamos y una vez que vemos que no se puede hacer más láser, optamos por realizar la faconmulsificación y una vez con medios transparentes completar bien la panfotocoagulación. Otras indicaciones van a ser la hemorragia vitria, la subialoidea, un DR traccional en polo posterior, un DR mixto, un edema macular de tipo traccional o un glaucoma neovascular que generalmente lo tratamos en conjunto con el servicio de glaucoma en donde hay diferentes formas terapéuticas no invasivas ya sea como la criopoagulación o el micropulso entre otros. ¿Cuáles son nuestros objetivos quirúrgicos en ese momento? Van a ser transparentar los medios ya sea la catarata o el hemovitrio, va a ser la remoción del tejido fibrovascular cualquiera que genere tracción, minimizar tanto el sangrado intra como posoperatorio, evitar roturas hiatrogénicas o retinotomías con la técnica de bimanualidad, evaluar la necesidad del pelaje de la membrana limitante interna o de la extracción de la membrana epimacular, hacer una buena endopanfotocoagulación de ser posible hasta la hora cerrada y elegir la mejor forma de tamponaje, esto ya sea con aire, con gas o con aceite. Nosotros de rutina en la formación de sangrano en forma prequirúrgica colocamos inyección de bebasizumab cuatro o cinco días antes, lo que nos permite en el manejo intraoperatorio un menor sangrado, nos facilita la disección de las membranas fibroproliferativas y disminuye el sangrado posoperatorio. Una vez viendo todo esto de la recopilación, vamos a ver un poco los casos que nos van llegando a la fundación vida a vida. Fíjense este fondo de ojo, este fondo de ojo aparentemente normal en donde la doctora o el doctor de una retina completamente normal, con una vasculatura de calibre conservado, sin hemorragias ni nada por el estilo, pero el paciente refiere un mal control metabólico, por lo que se solicita una RFG de campo amplio, se le envía nota al diabetólogo y se lo cita a control, en donde el paciente en el próximo control trae la RFG. En la RFG podemos ver ya no un fondo de ojo normal, podemos ver microneurismas casi en los cuatro cuadrantes, entonces estamos hablando que estamos frente a un paciente con una retinopatía diabética leve que trae una hemoglobina glicosilada de nueve, entonces a este paciente debe necesitarlo en forma anual y decirle que está todo bien, vamos a darle pautas de alarma que se empieza a manejar de forma correcta, de manera estricta con su diabetes, con el diabetólogo, en conjunto con el diabetólogo y lo controlamos a los seis meses. Vemos otro de los casos, fíjense, estos son dos fondos de ojos del mismo paciente, en ambos parecen prácticamente todo normal, ojo derecho normal, acá podemos ver un blanco sin presión en el extremo periferio temporal del ojo izquierdo, fíjense a la RFG del ojo derecho, vemos microneurismas y micromorragias en cuatro cuadrantes, un poco de isquemia periférica, esto es la fase arteriovenoso y vemos la fase tardía donde hay una linda filtración y en toda la periferia en 360. Entonces, la idea de este paciente en vez de decirle que controlamos en un año, ya nos cambia el chico y hay que por de otra forma, fijémonos el ojo izquierdo, el ojo izquierdo exactamente igual con una isquemia mucho más marcada y con un cierre capilar bastante marcado en toda su periferia. Entonces, a este tipo de pacientes, fíjense la extravasación de este paciente en fase tardía. Entonces, estos pacientes nosotros generalmente lo que hacemos es hacer una terapia con láser selectiva bien periférico en las zonas de isquemia y obviamente los vamos controlando un poco más de cerca y con control metabólico estricto con su diabetólogo. Pasamos a este fondo de ojo en donde vemos algunas hemorragias en polo posterior, algunas hemorragias dispersas en el sector nasal. Entonces, directamente al paciente se le pide una RFG en donde vemos ya una retinopatía de parecer leve a una retinopatía diabética moderada, con microneurismas, algunas citas de isquemia por acá lo controlamos a los 6 meses. Vemos este paciente, un paciente generalmente estos estudios dan una imagen de pseudocolor por ejemplo porque a veces en estas imágenes es diferente verlo como en el fondo de ojo lo vemos en el oftalmoscopio. Entonces, acá vemos por ejemplo algunas hemorragias dispersas pero no vemos más allá de eso. Ahora, si vemos la RFG estamos hablando prácticamente de una retinopatía diabética no proliferativa severa con zonas de isquemia, microneurismas y micromorragias en cuatro cuadrantes. Entonces, este paciente nosotros pensamos y decimos que este paciente se tiene que ir con un mal control metabólico hacemos una buena panfotocoagulación. Fíjense la filtración que tiene más que todo a nivel nasal que es por donde general comienzan a filtrar los vasos. Esta es la panfotocoagulación realizada siempre bien cerrando todas las arcadas respetando el área masculina y siendo lo más periférico posible. Este otro casito fíjense que esto hablamos de una retinopatía diabética proliferativa vemos un edema macular bastante importante con hemorragias y microneurismas en cuatro cuadrantes vemos un arrosallamiento venoso con proliferaciones podemos hablar de acá vamos a ver ahora en la RFG si hablamos de unirma acá a veces es muy difícil de distinguirlos este paciente presentaba tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo estaban bastante simétricos en el OCT presentaba un edema macular que tenemos difuso cistoide con líquido subretinal a nivel subfobial entonces este paciente es un gran candidato tanto para una buena panfotocoagulación que por lo general lo hacemos en dos sesiones y la colocación de intravitrias que a este paciente lo colocamos una por mes durante tres meses y lo volvimos a controlar al mes de la última inyección fíjense esta es la misma RFG esta es la RFG del paciente anterior del mismo paciente fíjense todas las zonas de isquemia con cierre capilar la extrema filtración que hay en el polo posterior que tenemos en el SCT con el gran edema macular que tiene la presencia fíjense acá hay un pequeño IRMA acá podemos llegar a ver otro IRMA entonces este paciente está caminando por la misma pendiente de pasar a una retinopatía diabética proliferativa avanzada entonces tenemos que actuar rápido y el paciente tiene que ser consciente que si no él no se controla metabólicamente va camino a perder la visión y en poco tiempo y hay que ser muy estricto y el paciente tiene que saber en la consulta qué momento dónde se encuentra parado y qué tiene que hacer para mejorar esto fíjense el paciente luego de la tercera inyección al mes de la tercera inyección y luego de una panfotocoagulación cómo se ve un ojo mucho más calmo y un OCT que resuelve prácticamente dejando algún poco de edema macular a nivel fobial pero la verdad que responde muy bien al tratamiento este es un paciente que lo vimos hace dos semanas es un paciente de 19 años que cayó con el padre a consulta el único ojo este es el ojo bueno el otro ojo ya es tiene visión no luz por un glaucoma neovascular fíjense la cantidad de neovasos que presenta estos arrosareamientos venosos que presenta prácticamente en cuatro cuadrantes vemos estos vasos fantasmas que se ven muy mejor en el infrarred que ahora vamos a ver pero fíjense toda esta red capilar que presenta está caminando por una pendiente prácticamente este paciente está a punto de perder la visión en este ojo este paciente tiene una visión de cuentadedos más que todo por la isquemia que presenta a nivel del polo posterior del área macular fíjense ya que en el infrarred podemos ver los vasos fantasmas que se hacen mucho más visibles podemos ver esta atrofia en las capas externas a nivel fobial y con una desorganización en realidad más que desorganización podemos hablar de toda una trama de neovasos que se ubican a nivel alrededor de la papila y edema a nivel parafobial este paciente directamente se lo se le ocurre indicó panfotocoagulación de manera urgente explicándole obviamente la gran probabilidad de sangrados que tenía obviamente la cantidad de sangrados lo puede hacer antes durante de la panfotocoagulación o después pero de ser necesaria había que hacerla esta es la panfotocoagulación el día siguiente a la misma fíjense que tratamos de respetar un poco más la parte de los neovasos de toda esta red capilar para evitar un daño térmico que genera algún sangrado luego del láser o durante el momento que estábamos realizándolo entonces pasamos un poco más con los casos más complejos que estos y tenemos un paciente de 42 años de edad diabético del 2018 dice que haber recibido láser en el ojo derecho en dos sesiones ahora lo vamos a ver en tratamiento con insulina metformina metformina y en el apri fíjense que todos los pacientes que vamos a ver presentan alguna otra cormovilidad como por ejemplo la hipertensión arterial que muchas veces no la tienen controlada y es importante decir que también recurran al cardiólogo o a su salita para que sean bien controlados en este aspecto visión una décima visión bulto en el ojo izquierdo vemos el fondo de ojo y tenemos un derretraccional perdón vamos a hablar de una placa fibrovascular que es esa parte del nervio óptico que se dirige hacia el temporal y hacia el nasal y está generando un DR traccional que aparca toda el área vascular y en el ojo izquierdo directamente vemos un hemovitio bastante denso que no nos permite ver la retina la RFG vemos los spots de láser que lo habían hecho con anterioridad un DR traccional fíjense que generalmente las membranas fibrovasculares tienden a crecer alrededor de las arcadas entonces esta termina generando tracción y terminan levantando generando estas DR traccionales hay áreas de isquemia hay áreas de neoscubilización entonces es un ojo en estadios terminales nosotros este es el OCT el OCT del ojo izquierdo obviamente no se puede ver nada y vemos un desprendimiento total del mácula del ojo derecho acuérdense que el ojo derecho presentaba una décima de visión el ojo izquierdo visión bulto por lo que nosotros contamos con el doctor que hace las ecografías a todos los pacientes de este tipo y fíjense la ecografía de este paciente ya con un emborraje vitria con una hialoide bastante encrosada con un desprendimiento traccional a nivel del polo posterior y puede ver cómo la hialoide está pegada ahí genera ese retraccional entonces nosotros ya vamos evaluando con anterioridad y vamos viendo con qué nos vamos a encontrar al momento de ver estos momentos intraoperatorios esta es la cirugía del mismo paciente usamos troca de generalmente 23G de forma valvulada acá vemos esa gran masa en el polo posterior fíjense de esa adhesión a nivel periférico que tiene siempre tratamos de hacer una vitrectomía central bien periférica tratamos de liberar todas las zonas de esa placa usamos esta lupa directa para adentrarnos un poco más a lo que es el polo posterior y trabajar con mayor definición a veces tenemos que usar otro instrumental aparte de un vitrector como la espátula que estamos usando en este momento siempre tardando de separar lo más que podamos todas las membranas estas fibros vasculares estas gran placas que se forman en el polo posterior que a veces nos generan mucho dolor de cabeza y sinceramente hay que tener una paciencia infinita en el momento que estamos frente a estos ojos es fundamental la visualización ya vamos a ver en otras cirugías a veces es necesario recurrir a otras formas para lograr buena visualización y trabajar de manera correcta como vamos separando vientos con el mismo vitrectomo nos vamos adentrando y vamos separando todas las proliferantes este es un acerrating que es como una pinza que nos permite agarrar en este caso la hialoides mientras más periférico sea la adhesión más friable la retina entonces hay que tener mucho cuidado este es un sistema óptico de no contacto que se llama Bion Ready acá vemos ya una vez todo fíjense ahí no directamente sacamos el epitelio para tener una mejor visualización cauterizamos con diatermia todas las proliferantes para evitar que se sangre tanto ahí y evitar que se contraigan en el posoperatorio fíjense esos pliegues retinales esos pliegues retinales quedan como están no pasa nada a medida que en el posoperatorio eso se va volviendo a la normalidad de a poco hacemos una buena endopanfotocoagulación tratando de llegar lo más periférico posible es importante hacer tanto en la retina sana como alrededor de las proliferantes para evitar que genere tracción y una vez que hacemos una buena endopanfotocoagulación fíjense ese pliegue que vemos ahí hacemos un intercambio fluido aire y ya podemos ver el posoperatorio entonces a los dos meses del posquirúrgico tenemos otro aspecto de fondo de ojo ya con un polo posterior bastante limpio en el OCT una mácula picada y ahora nos estamos nos estamos encargando del ojo derecho vamos con otro paciente 43 años de edad pérdida visual en ambos ojos diabética de los 19 años ahora está controlando C que dice que maneja entre 73 130 pero anteriormente manejaba valores de 400 fíjense la simetría que presenta este paciente con un ojo derecho de 10 décimas con un ojo izquierdo de cuenta dedos entonces nosotros vemos a este paciente con un polo posterior prácticamente indemne entonces el paciente piensa que ve bien pero el ojo izquierdo fíjense toda esta proliferación fibrovascular que genera un dependimiento de tipo traccional diente todo inferior y en el área en el área macular en el área macular ha sido un desafío bastante bastante importante para nosotros si vemos la RFG de esta paciente vemos cómo vemos una retinopatía diabética proliferativa ya en el ojo izquierdo con una isquemia con una cierra capilar este ojo va a panfotocoagulación sí o sí y este ojo va a cirugía del ojo izquierdo el OCT un OCT con una mácula prácticamente indemne con algunos puntos super reflectivos que pueden ser alguna hemorragia vitrea y un dependimiento total a nivel macular vemos el fondo de la cirugía de este paciente empezamos siempre con el Bion Ready fíjense es bastante difícil empezar hay que empezar siempre con una vitrectomía central periférica y el espacio hacia la periferia para saber diferenciar un poco lo que es el litreo de la retina vamos encontrando esos lugares en los cuales podemos meternos con el Bion Trecto porque muchas veces es difícil meternos con el Bion Trecto y generarnos lugar para ir separando todas las periferantes de la misma retina ahí encontramos un lugar y aquí nos vamos generando un túnel para tratar de que la retina se vaya relajando lo más posible en algunos en este por ejemplo en este tipo de cirugía usamos otro método de iluminación que en este caso es las luces a veces la colocamos a nivel superior últimamente la estamos colocando en hora 6 entonces esto nos permite trabajar de forma correcta con las dos manos haciendo una técnica de pima fíjense cómo usamos el Bion Trecto generando retrofunción con la retina tratando de separar bien todas estas membranas fibro-proliferativas la verdad que es tedioso y hay que tener muchísima paciencia de evitar la menor cantidad de roturas diatrogénicas posibles a veces es imposible que se vaya indemne la retina colocamos transidolona siempre es importantísimo que todos estos pacientes se vayan libres de vitrio libres de hialoides porque es el máximo que nos lleva al fracaso en el postoperatorio fíjense otra una de nuestras semanas que es el perfuro de carbono líquido el cual nos ayuda a planchar bien toda la retina una vez con el perfuro de carbono líquido tenemos ahí visualizamos un par de agujeros en el cual los marcamos y para una vez que pasemos el perfuro de carbono no perdamos su visualización y con el mismo láser podamos identificarlos y hacer y rodearlos bien cosa que en el postoperatorio no vaya a filtrar y generarse alguna otra complicación siempre completemos bien láser fundamental que estos pacientes se vayan directamente con una buena endopafotocoagulación hacemos un buen después hacer un buen intercambio de aire a veces bajo aire bajo aire drenamos bien el líquido de los agujeros lo secamos bien sacamos bien sus bordes y a veces completamos un poquito más el láser bajo aire si en este caso es necesario este paciente se lo terminó colocando con aceite este es el postquirúrgico fíjense que ya tenemos algo de ya tenemos una panfotocoagulación incompleta en el ojo derecho siguiente este caso tenía una catarata entonces se está programando la facomulcificación se completó lo más que se puede después de la facomulcificación trataremos de completar la panfotocoagulación un ojo izquierdo que presenta una agudeza visual de dos décimas este paciente también se programa para facomulcificación extracción de aceite después de los tres meses otro paciente 35 años de edad dice que comenzó a ver una mancha en el ojo derecho a partir de junio del 2018 fíjense la hemoglobina glicosilada que maneja 11.6% altísimo está por encima de glucemias de más de 300 de forma diaria es un paciente mal controlado metabólicamente medicación insulina visión bulto ambos ojos capaz menos fíjense este ojo derecho este es un ojo derecho directamente con un DR traccional prácticamente total una gran placa fibrovascular lo cual lo genera el ojo izquierdo prácticamente igual con una hemorragia subialoidea vemos unos 70 donde prácticamente no podemos diferenciar estructura alguna entonces este paciente directamente se decide operar el ojo izquierdo el ojo derecho muchas chances no se veía así que decidimos operar el ojo izquierdo fíjense que hacemos una buena hemitectomía ya con luz de chantelier antes de ingresar al ojo con el hemitector tratamos de separar bien todas las adherencias periféricas del centro nos adentramos un poquito más con la lupa directa en donde tratamos de hacer de ir comiendo lo más que podemos fíjense la gran adhesión de la placa esta es una paciente que ingresó con la madre acompañada ella agarrándose de los hombros de la madre o sea efectivamente ciega directamente vamos liberando todas las zonas del polo posterior vamos comiendo este está aumentado la velocidad está aumentada así que entonces es mucho más lento vamos separando todas las proliferantes de la retina tratando de divisar bien que es retina y que es placa fíjense la isquemia también importante que presenta siempre en estos pacientes fíjense ella con una técnica bimanual y con una endotijera vamos cortando las proliferaciones fibrovasculares lo más posible vamos separando generalmente podemos tener sangrados intracirúrgicos que lo vamos los podemos solucionar aumentando un poco la presión intracular del ojo y con la misma diatermia cauterizando el vaso sangrante cuando lo podemos divisar es un gran tema el tema de las de los sangrados intraoperatorios siempre hay que tratar de mantenerlos controlados a veces es difícil vamos separando bien todo el tema de las placas ya se empieza a ver un poquito más la retina fíjense como ya una panorámica más elegante tenemos una retina bien plegada vamos marcando los agujeros con diatermia para luego de la colocación de carbono líquido que no se nos pase por lácteos ninguno de ellos y hacer rodearlos bien con las rodeamos bien todos los agujeros con gáser toda la peripacencia bien completa es un paciente que quedó con aceite indiscutiblemente es un paciente que si se pone gas no aguanta la retina se vuelve a contraer muy bien esto es al mes fíjense el aspecto de este fondo de ojo en comparación con lo que teníamos con las primeras imágenes podemos divisar la papila podemos ver el polo posterior podemos ver una retinopatía estable que a los 6 meses ya presenta una bubeza visual de 4 décimas entonces un paciente que viene agarrado de los hombros con la madre al frente conseguimos la independencia visual del paciente y que siga laboralmente activa en su vida cotidiana es muy importante fíjense estos tiempos quirúrgicos en donde esta banda interreflectiva es la misma del aceite y esta forma de serrucho que se ve en la superficie retinal hablamos de una membrana epimacular por lo que en el momento de la extracción del aceite también se hace el pelaje de la membrana limitante interna y este es el resultado final de esta paciente fíjense el OCT saca la membrana limitante interna pelada y por último es un paciente este paciente de 61 años de edad derivada por un desprendimiento de retina en ambos ojos con una glucocicada de 8 supuestamente diabética hace 4 años fue medicada en el april metformina rosubastatina un conjunto de comorbilidades aspirina son pacientes que no solamente tienen diabetes paciente con cuenta dedo en ambos ojos un hemovitrio totalmente dense el ojo derecho y un ojo izquierdo que aparenta en el fondo de ojo en esta imagen que no tiene mayor patología pero si nos fijamos luego en el OCT ya nos vamos a chequear el ojo derecho en la ecografía es que fíjense que podemos ver una hemorragia subialoida con endrosamiento a nivel que sale del disco óptico con toda una hemorragia bien subialoida OCT ojo derecho no se ve nada fíjense la misma atrofia que se genera a nivel de los fotoreceptores y a nivel de la mácula que es lo que estaría justificando la visión del paciente y vamos a la cirugía seguimos con trocares últimamente estamos usando trocares mitrectomías con de 25G que nos permiten a veces centrarnos un poquito más en las plantas proliferantes fíjense en el mismo vitrio cómo nos permite ver bien cómo se cómo se mueve el vitrio cómo es la movilidad del mismo gracias a la misma tinción vamos separando bien todo lo que es lo periférico de lo central a veces es muy difícil divisar si es retina o es dialoide posterior y en este caso el paciente estaba muy pegada a la dialoide posterior por lo que también terminamos con trianxionolona luego de ver un poquito mejor gracias a la trianxionolona vamos a máxima filación y podemos llegar a despegar fíjense toda la dialoide permitiéndonos acceder al y limpiar toda esa hemorragia su dialoide que estaba por detrás de la dialoide es importantísimo obviamente sacar todo lo que es la dialoide posterior en este paciente vemos cómo se va limpiando de a poco vamos vamos limpiando un poco el polo posterior tratando con cuidado ir comiendo todas estas placas fibrovascular que están adosadas ahí fíjense que prácticamente no se ve nada sin embargo la dialoide está tan íntimamente pegada a la retina que siempre hay que tenerlo en cuenta por eso es tan importante la trancionolona en todos estos pacientes con retinopatía diabética que metemos a quirófano liberamos bien toda la zona central una vez ya liberada la zona central nos vamos a adentrar un poquito más con una lupa directa posterior con una espátula vamos encontrando ¿se escucha? vamos encontrando donde poder meter la boca del vitrector ir separando las proliferantes vamos comiendo bien no es necesario comer el todo pero mientras más se pueda sacar mejor a veces uno quiere sacar más y cuando más quiere sacar más roturas genera y peor el post quirúrgico y peor el tamponaje es diferente y cambia todo el manejo de la cirugía entonces con tal de separar todas las proliferantes y dejarlas aisladas a veces es mucho más seguro que andar tironeando tanto ahí agarramos una spray esa membrana que se encuentra por encima del nervio óptico fíjense cómo lo vamos despegando suavemente y esto está aumentado en velocidad pero hay que tener mucho cuidado y directamente ya con el vitrector separamos esa placa de tanto del disco óptico como de la retina cosa de que vuelva mucho más menos se pueda liberar tensión en algunos de los casos también se hacemos el pelaje de la membrana limitada interna para liberar tracciones en estos casos de pacientes con este tipo de edema macular que tiene edema macular bastante grosero se hace bastante difícil la remoción de la membrana fíjense cómo la retina tiende a seguir el instrumental una vez completa una vez completa la la limita rex hace una buena limita rexis hacemos limpiamos bien todas la sangrado que queda sobre la superficie eso lo hacemos con un brasher que tiene una punta silicona para dejarlo lo más prolijo posible fíjense que tiene tantos signos vasculares como de retinopatía diabética lo más probable que haya sido el hemovitrio que haya tenido haya sido producto de una oposición de la vena central pero bueno son patologías que a veces vienen combinadas están combinadas igualmente hacemos una endopanfotopoagulación siempre bastante completa y hacemos una intercambio de aire entonces como conclusión es importantísimo el seguimiento estricto y el control metabólico de estos pacientes hacer láser cuando está indicado realizar una fotocoagulación completa en casos avanzados no dar por perdido muchas gracias por todo buenísimo Joaquín la verdad que espectacular la clase que diste me encantó gracias Pablo bueno si quieren ir pueden ir haciendo preguntas en el chat los participantes bueno la verdad que se nos hace fácil con vos Joaquín porque la verdad que muy buen cirujano así que espectacular las resoluciones que has tenido en estos casos y bueno lo que dejaste muy claro el tema del manejo de los pacientes porque hay veces que uno se tiene que adaptar a la situación social del paciente y uno siempre le pide al paciente si te tenés que controlar tenés que hacer dieta tenés que salir a caminar pero bueno después empezás a hablar con el paciente y te das cuenta que bueno muchos pacientes tienen muchas dificultades económicas no pueden acceder a una buena alimentación y bueno es difícil el manejo es muy difícil el manejo de estos pacientes y por eso como vos decías si bien está indicada sí o sí la panfotocoagulación en los pacientes que tienen retinopatía diabética proliferativa en los casos de retinopatía diabética no proliferativa severa si uno tiene un paciente que va a acudir a los controles que uno lo cita a los cuatro o seis meses y va a ir a control bien se puede esperar y ir digamos controlando la evolución de la enfermedad con el riesgo como mostraste avanzado que tienen estos pacientes de progresión hacia una retinopatía diabética proliferativa ahora si bien el paciente ya no tiene una buena adherencia al tratamiento hemoglobinas glicosilas altas y uno lo ve que no va a a controlar no va a seguir un control de su enfermedad es muy importante realizarle la panfotocoagulación para que no progresen a los casos que mostraste posteriormente con la cirugía así que la verdad que bárbaro 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 bueno acá les dejamos el mail donde se pueden comunicarse pueden mandar mail los teléfonos de la gente de la fundación que maneja la parte del plan de Prodeaba y bueno Jero no sé si querías aportar algo bueno en realidad agradecerle a todos los asistentes que que están y que nos están escuchando la verdad que un poco el sentido de la charla era mostrar lo que hacemos y como lo hacemos sin falsa modestia es muy muy bien no lo hago yo sino que lo hacen el equipo de médicos que trabaja en la fundación el tanto el doctor Julio Grigera que fue el que inició la presentación el doctor Pablo Hermendariz el doctor Joaquín Saleme la doctora Milagros Rojas que son los especialistas en retina que están trabajando con este grupo de pacientes derivados del sistema público están a la disposición de todos los profesionales que están día a día en los centros públicos como para entablar cualquier tipo de charla y de ida y vuelta sobre el tratamiento de los pacientes les pido que aprovechemos este canal y la posibilidad de poder hablar con ellos a través ya sea de los teléfonos o del mail o el contacto que tengamos para facilitar el tratamiento de estos pacientes como decía Pablo no solo se lidia con la enfermedad sino también con una situación social difícil especialmente en este momento de pandemia y bueno un poco la idea de esta charla es además de mostrar cómo trabajamos y de plantear que la verdad es que tratamos de siempre darle la mayor oportunidad al paciente que viene que conozcan las caras de los médicos que están en la fundación y que vean cómo trabajan así que les pido que se comuniquen que se acerquen que charlemos y que veamos a ver cómo podemos colaborar también nosotros para el tratamiento de estos pacientes la verdad que esto es un trabajo en equipo no es solamente de los cirujanos sino que es un trabajo con los colegas que nos ayudan en los hospitales y vamos manejándolo y nos vamos consultando ese feedback que tenemos que tener con el médico que está en el hospital es muy importante acá tenemos una pregunta es impecable clase doctor Sareme me pareció muy interesante el caso de la paciente que entró agarrada con la madre cómo seguiríamos a esa paciente luego del acto quirúrgico más allá del control metabólico cada cuánto la citaríamos y qué estudios le pediríamos no sé si querés responder vos Joaquín sí sí generalmente nosotros siempre luego de la cirugía lo que hacemos es citarlo el día siguiente y vamos viendo de ahí cómo va evolucionando generalmente lo citamos al día siguiente luego a la semana de ahí si todo va bien al mes ya le pedimos una RG para tener documentado cómo está su retina y uno se puede ser posible y obviamente esta paciente justo a la que nombré el doctor terminó muy bien fue muy positivo la paciente quedó muy contenta y está estable lo importante que está estable actualmente y la seguimos controlando tiene una reticopatía diáltica estable muchas veces lo que hacemos nosotros generalmente le pedimos estudios de imágenes para que el paciente y el familiar incluso sepan de qué se trata la enfermedad no es lo mismo decirle al paciente estás muy grave que mostrarle una imagen normal de un fondo de ojo normal y una imagen de un fondo de ojo como lo tiene el paciente en el momento de la consulta y a su vez en el posoperatorio también le hacemos imágenes porque muchas veces los pacientes no es en este caso pero hay veces que los operamos la retina queda perfecta queda linda y el paciente no recupera visión o mantiene la visión con la que vino la consulta y eso que decís vos Joaquín es muy importante porque la cirugía no solamente logra mejorarle la visión que se logra en algunos pacientes no en todos sino que la cirugía permite en lo posible estabilizarla la enfermedad que no siga progresando y que esa poca visión que tiene el paciente no la pierda así que el seguimiento y tenemos que por supuesto seguirle muy bien que el paciente siga bien controlado con su presión arterial sobre todo y su diabetes porque estos pacientes tienen que ser resangrados y si no controlan bien su presión arterial tienden a sangrar tenemos que controlar muy bien que no siga progresando la retinopatía porque sabemos que están muy cerca estos casos del glaucoma neovascular entonces tenemos que controlarlos de cerca acá dice bueno muchas gracias muy buena la presentación ojalá cada vez más los pacientes del ámbito público puedan acceder a estas prácticas la doctora Gabriela Lurto que es la referente de la región quinta también dice desde la región procuramos que los pacientes puedan derivarse en tiempo y forma somos testigos la realidad es que con al principio de la presentación cuando no había tanta gente conectada yo hice una breve una breve presentación de cuáles serán los requisitos que nosotros necesitamos para recibir un paciente derivado y lo voy a pasar acá brevemente nosotros necesitamos una orden médica hecha por un oftalmólogo y hecha en un hospital público municipal provincial o de la ciudad de Buenos Aires destacaba que en la región quinta hay por suerte mucha cobertura de hospitales municipales y los hospitales municipales tienen que gestionar la autorización de estos pacientes a través de la región sanitaria y puntualmente destacaba que la región quinta han desarrollado un sistema mediante el cual el médico carga en un link un formulario web y así el paciente no tiene que trasladarse hasta las oficinas de la región sanitaria con lo cual sabemos del compromiso de la región de todas maneras no es la única todo el resto de las regiones estamos trabajando muy en contacto con médicos y con referentes hay algunas que tienen mayor cobertura oftalmológica y otras no tanto pero bueno está abierto a todas las regiones que lo puedan recibir acá pregunta una médica si se pueden mandar pacientes que no son diabéticos si se pueden mandar pacientes que no son diabéticos había sido una parte anterior de la presentación el programa está orientado para a quien está dirigido es un programa que está hecho con el ministerio de salud de la provincia de buenos aires es para personas que no tengan cobertura de salud que no tengan obra social que no tengan PAMI si puede ser pacientes que tengan incluir salud o profe que sean de la provincia de buenos aires que tengan domicilio ahí y que tengan algún problema de retina sean o no pacientes diabéticos así que si podemos recibir pacientes con desprendimiento de retina quirúrgico o no quirúrgico eso quirúrgico o no quirúrgico y pueden también derivar pacientes para ser evaluados para una interconsulta y pueden también solicitar un estudio de angiografía hay muchos médicos que hacen el seguimiento angiográfico con la fundación y controlan los pacientes en sus centros públicos o realizan procedimientos o lo que sea digo la fundación realiza inyecciones de antiangiogénicos cirugía de vitrectomía láser fotocoagulación láser angiografías y OCT cualquiera de esas prácticas como complemento del sistema público las pueden solicitar para sus pacientes otra cosa importante Jerónimo que por ahí hay 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 zonas o hay regiones que hacen procedimientos por ejemplo no sé hacen antiangiogénicos pero no hacen cirugías entonces los vamos manejando con las diferentes regiones y los vamos manejando en conjunto el paciente y bueno vamos hablando y bueno intercambiamos puntos de vistas y opciones terapéuticas para el paciente la mejor opción terapéutica buscamos y lo que lo que necesita el paciente tratamos de brindárselo ya sea en su región sanitaria o en la fundación pero el paciente se tiene que ir con el tratamiento correcto bueno y esta oportunidad también será muy buena para que también ustedes todos ustedes sepan que estaría bueno tener un contacto de aquellos pacientes que ustedes tengan alguna preocupación o tengan tengan alguna alguna relación especial por haberlo tenido mucho tiempo o que lo hayan derivado por algo específico que estén preocupados lo mismo que dijo Pablo también cuando haya que hacer tratamiento en un lado y en el otro o sea tener un contacto con nosotros acá Jerónimo les puso los números de teléfono y esos los mensajes que manden ahí o que ustedes llamen por teléfono esos nos los comunican a nosotros inmediatamente los que tratamos a los pacientes ahora con el tema de Proviago somos Pablo y yo que estamos a cargo de toda la parte clínica y quirúrgica y también está Joaquín Saleme que les dio la excelente charla y Milagros Rojas Acá la doctora Sanconi de Bahía Blanca pregunta si se puede aplicar este sistema de la región Quinta al resto bueno eso ya a nosotros nos excede está Gabriela al hurto ahí entre los oyentes sería interesante que la gente de la región de las otras regiones la contacte perdón Gabriela por haberte mandado al frente pero la realidad es que es un sistema muy piola así que bueno eso eso ya nos excede a nosotros se forma parte del trabajo de cada región sanitario Bueno ¿hay alguna pregunta más? Sí acá dice Gabriela y no hay problema que nos llamen así que ahí dejó el número de teléfono en el chat Bueno Qué buenísimo una genia Gabriela Ahí lo notamos Gabriela Lusto Bueno si no quedan más preguntas y más dudas bueno podremos llegar a repetir alguna presentación de estas en algún momento también para aclarar algunas dudas que puedan tener en algún tiempo provincial y bueno ya saben que estamos a disposición para saber de los pacientes que ustedes derivan y si quieren ver cómo trabajamos ya han venido a ver médicos a ver cómo trabajamos ahora justamente estamos en el momento que todos ya sabemos pero bueno cuando se empiece a normalizar todo un poco más ahí yo creo que va a ser el momento de poder interactuar un poco más personalmente también Sí perdón para hacerlo puntual nosotros hemos tenido rotaciones de gente del Hospital Central de San Isidro o sea que cualquiera que esté interesado en venir y realmente bueno digo en el marco de este programa vino gente del Hospital Central de San Isidro y bueno un poco lo que dice Julio ¿Eh? ¿Algún punto? Yo creo que había venido de La Plata ¿puede ser también? También sí algún médico de La Plata estuvo bueno pero bueno digo lo ponemos a disposición la verdad que nos interesa recibirlos y que vengan bueno bueno así que muchas gracias a todos si no hay ninguna pregunta más ninguna duda más bueno les agradecemos su presencia y bueno estamos en contacto de La Plata de La Plata Gracias.